lo que ha arrojado la empresa Datum. Miren ustedes, si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Acuérdense ustedes que Datum daba no 20 puntos porcentuales, pero por lo menos 14, 15, y ahora la diferencia es exactamente de 10 puntos porcentuales entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori. 44% versus 34%. No sabe, 11%. Blanco viciado, 11%. Suman eso, 22%. Imagínense, es un número altísimo. Decisión de voto. El voto decidido en el caso de Pedro Castillo es casi el mismo hoy de Keiko Fujimori. Fíjense ustedes, una candidata que siempre ha tenido un antivoto mucho más fuerte, mucho más duro que el del candidato de Perú Libre. Uno tiene 67% y ella 66%. Es decir, estas personas no van a cambiar su voto. Ya lo decidieron. De aquí al 6 de junio, por lo menos eso han respondido en la encuesta. Están seguros que van a marcar el lápiz o la K. Voto pensándolo, igual, casi, es un empate técnico. 25% para Pedro Castillo, 26% para Keiko Fujimori y todavía no sabe lo mismo, 8%. Voto blanco viciado, 18%, voto decidido. El 40% lo está pensando y el 42% no lo sabe. Miren ustedes, la cantidad de gente que tienen allí para ustedes convencerlos de que son la mejor opción. Y cómo convencen.